Del 15 al 30 de octubre, 3.500 atletas de las 22 comunas y 15 corregimientos de Santiago de Cali participarán en los decimoprimeros Juegos Deportivos Municipales 2016, organizados por la Alcaldía a través de la Secretaría del Deporte y Recreación. La invitación es a que todos los caleños estén rodeando sus Juegos Municipales. Son más de 3.500 niños jóvenes involucrados en esta dinámica importante y los papás, los familiares, los espectadores, los caleños que se unan a esta fiesta deportiva que nos cohesiona como sociedad y que hace que demos lo mejor de nosotros como deportistas evidentemente, pero sobre todo como ciudadanos de bien. Las competencias serán en 30 disciplinas y se realizarán en los escenarios mundialistas de la capital del Valle. Para el desarrollo de las justas se invirtieron 1.200 millones de pesos. Así, el gobierno de Maurice Armitage trabaja duro por el progreso del deporte en la ciudad.